Everybody, everybody, yeah, yeah. Hello mamayitas y papayitos lindos. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos ya a preparar unas ricas y deliciosas tajadas con carne de res molida, molida. Y allá están todos los ingredientes. Manos a la obra. Aquí ya tengo mi cacerola y allá tengo mi niña esperando su comidita rica. Ay, cerrame la puerta, no va a salir la chuchita. Dice Christopher, saluditos, Lucía. Hello, hello everybody. No hombre, mamayitas lindas. Ahorita sí voy al chile. Miren, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mamayitas, papayitos lindos. Ahorita lo que vamos a hacer es una rica y deliciosa comida al fast to fast. Es una comida hondureñas. Saludos, bendiciones. I love you. Muchas gracias por esta rica y deliciosa gastronomía que cada país las tiene, ¿verdad? En este caso yo voy a hacer unas ricas y deliciosas tajadas con carne molida. De res, miren. De res, miren. Carnita molida de res. Y tengo bananas. Y tengo plátano. Miren, plátano. Yo realmente no las iba a hacer si yo a lavar iba. Cuando a lavar iba iba, cuando vino la cipotilla. Y dijo la cipotilla que tenía hambre. Entonces, ayúdame, pues, mamayita, le dije yo. Ayúdame, le dije yo. Y ahí está la bichita ayudándome. Entonces, miren, ahorita vamos al fast to fast, mamayita. Al fast. Miren, este volado es bien delicioso, bien rico, bien económico. Está al alcance de su bolsillo. Usted si tiene racimos de guineo ahí, no los ande botando, mamayita linda. Haga algo rico. Mira, allá viene el amor mío. Él estaba calculando el tiempo para que él viniera y hacerle la comida calientita. Miren. Allá está, ve. Por eso, como este volado es caliente, se le está así bien rico. Ajá. Entonces, así me gusta a mí que ya estén todos en la casa para mí echarle ritmo. Te estaba esperando, Jani, para darte la comida calientita. Así como vos te gusta. ¿Por qué apagas el ojo? No, yo no le he apagado, Rafa, el ojo que me arde, vos. Ajá. Ajá. Pero te va a dar una estajadita. Es que mira, Rafa, y a la María José, cómo le gustan las metadas estajadas a usted. Allá está la cipota, no me dejará mentir. ¿Va, María José? María José. María. Que cómo te gustan las tajadas, les digo yo a la gente. Me gustan las tajadas. Muchísimos. Mire, le gustan las tajadas locas, las tajadas con menudo, las tajadas con todo. Ajá. Con todo le gustan a la cipotilla. Ajá. Y haces un bowl, unas cuatro empanadas. Le voy a ir a preguntarle a Rafa, si quiere. Me va a decir, no, voy a esperar la comida. Mejor no va. Ajá. Espera. Jani, ¿quieres esta empanada? Para, para que, cabalita, ¿te dejó la María José? Mira, estas cuatro burlitos. Mientras está la carnita, para dártela calientito así, rico, con todo, como vos te gusta. ¿Verdad, niña, usted? Ajá. No, ya vino el hombre. Ajá, me voy a apurar rapidito. Me voy a apurar rapidito porque tengo que pelar lo que en ellos. Lo que en ellos. Mira. Ya puse la cacerola a calentarla. Estoy picando la cebolla. Mira. Me gusta sobrir un poquito la cebolla y después todos los demás me injurgen. Mira. Media picada, mamayita linda. Le dijo la María José, ayúdame, pues, le digo yo, a rayar. Como a ella le gusta con repollo. No importa, le gusta con todo. Mire, menos mal que tengo un gran puño de cebolla a usted. Ahora entera le voy a echar las cebollas a las comidas más que a esto le gusta. A la voy. Mira. Ya voy a llorar. Ajá. Nos lo muestra, dice la chispi. ¿Qué les muestro, corazón? Mira. No, si ahorita les estoy mostrando, mamayita linda. Ajá. Ahorita voy a llorar porque tengo la cebolla a usted. Ajá. Y usted sabe que la cebolla me hace llorar y llorar. Llorar y llorar. Más que me fui a echar gotas en los ojos porque fíjese que me arruinan los ojos demasiado. ¿Querés un café? Aquí ahorita te lo caliento. Y ahorita el faz tu faz, papayito. Ajá. Mira, un café, dice el hombre. Yo le dije que a este hombre le gusta la empanada. Lo único. ¿Cuántas animalitas me salieron, niña usted? En el video anterior usted vio que yo le hice las bolitas de plátano. Ajá. Pero son empanadas. Pero allí le dio el truquito para que no se le deshagan. Ya lo empan. Ya que le da el café y ya le ha zumbado. Ajá. Mire, niña usted. Voy a poner la carne. Ahorita ahí el ruido que van a oír es el agua que estoy hirpiendo. Mire, tengo carne molida de res. ¿Bien? Carne molida de res. Ya le voy a echar todos los mengunes. Mire. Ahorita, mamayita linda. Saludos. Yo quiero tajadas. Dice. Vaya, ya le vamos a dar, mamayita. Ahorita, corazón. Ahorita le damos la tajadita, corazón. Ahorita, ahorita, ahorita. Ya te estoy dejando el café, amor. Que el que le diente al suave, va. Yo soy mamayita, dice aquella. Espérate, papayito. Ah, espérate, mamayita. Le voy a dar el café al hombre. Ajá. Así hagan. Denle el postre antes. Para que espere el plato principal. Ay, ay, ay. Qué rico sabe. Ya está. Ah, ¿qué se pone el macro? Eh, los plátanos, mamá, los quieres pelar. No. No quiere pelar. ¿Ahora no tienen que poner agua? ¿Hm? No, si eso es crudo, se pele. Pero los meto al macro, voy para que peleen más rápido. Espérenme un ratito, le voy a hacer la, 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 el cafecito al Rafa. Ajá. Ahí está hirviendo el agua. Ahí en ese bolado de alfaz, tú fás, Holguita. Menos mal que ya había hecho las empanaditas. En el video anterior usted vio bolitas de plátano. Con arroz en leche. Ay, mamayita. Ajá. Ya está hirviendo el agua. Es que esta bolada, esta bolada, viera cómo me gusta a mí para hervir agua. Al chile. Esto al chile herve. A mí. A él le gusta espeso el café. Y da el pino. ¿Ah? Otra de vuelta, la de vuelta. Ok, está bueno. Bye. Bye. Bye, Jani. Rafita. Aquí está el café. Jani. Jani. Póngale ritmo, mi gente. ¿Qué tal? Así. Mira. Saluditos, chulita, desde Honduras. Ay, Kenia. Saludos, mami. Mira, estoy haciendo una comida muy rica, muy deliciosa de allá de Honduras. Son tajaditas con carne molida. Ajá. Ay, muchas gracias, niña. Usted, muchas gracias. Salí allá afuera a gritarle al Jani. Hasta aquí, gente. Aquí el polo. Viera qué fuerte está. ¿Dónde? Ahí está el cafecito ya. Ah. Ajá. Es que me necesito ponerle a tener una de banalita, ¿sí? ¿Querés de banal? Y acabo de echar la azúcar aquí. ¿Y por qué? ¿No? Vamos a ir para el cielo con todo y zapato. Con todo y zapato me voy para el cielo. Mira. Ahorita estamos friando la carne. Vamos a freír la carne bien fritita. Échale todos los ingredientes que usted quiera, mamayita linda. La carne. El primero es el amorazo, el sazonazo, ¿verdad? El ritmo y todo lo demás vendrá por añadiduras. Usted ya lo tiene incluido. Mira. Ahorita vamos a preparar primero la carne. Luego vamos a pelar los bananos. Mira, ya vino mi ayudante que me va a ayudar a pelar los bananos. A él le gusta. A él le gusta pelar los bananos. ¿Va que te gusta? ¿Ah? Sí. ¿Está bueno el café? No. ¿No? Allá hay leche. Oh, pero no hay leche para café ahorita. Solo de la leche regular. ¿No? ¿Qué pasa, mamacita? ¿Qué pasó? Mira. Vamos a preparar bien la carnita. Saludos desde Costa Rica. Saludos, mami. Mira. No, allá se dice pura vida, mami. Con sabor, con feeling, con estilo. Pura vida. Ay, ahora va hablando de pura vida, mamayita. No tengo este... No tengo... ¿Cómo se llama? Linazo, lisano. ¿Cómo se llama? Una botella que a mí me gusta. Hoy no la he comprado. Y aquel día fui y ya la tiene y no la traje. Con carne molida. También con chuleta. Con todo puede ser las tajadas, mamayita. Mire, puede sustituir con el banano. Mire usted que tiene sus fincas. Que tiene sus... Sus terrenos. Que tiene sus tierras. Que tiene sus sembradíos de puro banano. Plátano. Miren, hágalas. No desperdicie. Le digo por qué. Yo un tiempo ya en mi país natal sal se caía en las matas de Huerta. Y yo no hacía nada. A los patos o los cuchareaban los mentados patos. Y como yo no había, niña usted. Yo todo esto volaba. Aquí lo vení a aprender. Bien, dice la Biblia, niña usted. Por falta de conocimiento padece mi pueblo. Así dice, va, niña usted. Y justa razón tiene ahí la Biblia, dice usted. Porque mire, habiendo comida y nosotros desperdiciando, la niña usted. Es que uno a veces... Yo no sé si se cierra uno de la mente o a ver qué onda. Pero no se da. Miren, que... Ay, no, voy a hacer esto un rato rapidito. El chile, mi amor. Ya me iba a poner a platicar. Ay, después platicamos mejor, vaní, a usted. Ajá. No, porque a platicar, ni... ¿Te gustó, amor? Está bueno. ¿Ah? Está bueno. Mire, a los hombres les dan la boca donde a ellos les gusta, mire. ¿Te gusta, corazón? Mire la hija que tiene a la paz. La chispita. Ay, hoy no le he limpiado el ojito. Ajá. Miren. Pues sí, ¿en qué estábamos platicando? Ajá. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por regalarme ese like. Ahorita amárrense el calzón. No, el calzón. Amarrate el bloomer, dijo aquel, va. Hay que... Vamos a estar bastante tiempito hasta donde me llegue este... Este vivo porque... A veces se hace el arco. Ajá. Porque tengo que pelar los guisneos. Bueno, para ver el arco, tal vez me ayude. No, pero tengo que preparar la carne primero. Ahorita no le hemos echado los menjurges. Un gran pelo, pero era de la cabeza, mía. Aquí estaba el gran pelo. Era de la cabeza porque era largo. No era chiquito. Porque era pequeño. Ya ha sido pequeño y hay que tener desconfianza. Era de mi cabello. Cochino. Este Rafa ya la cante. Mejor no digas nada, Rafa, por favor. Regalame la chispita, dice. Ahí está la chispita, mamayita. Ay, yo toda chiliposa la tengo ahí, pero no la regalamos. Ajá. La chispita la quiero mucho yo. Ella para eso hay un ojito. Le echo de todo. La he llevado a consulta. La voy a llevar otra vez. La he llevado cinco veces por el mismo mal. Y no le haya... Le he echado de todo. Ahí que malo la limpio ahí con... Hasta oro por la chuchita, fíjense. Oro por la chuchita también. Miren, mamayita. Ahorita sí. Con todo el chulita. No le tengas miedo. No le tengas miedo, corazón. Miren lo que vamos a hacer. Le voy a bajar aquí un poquito. Miren, ya tengo... Voy a poner la cebolla y el ajo, miren. La cebolla y el ajito. Póngale ritmo, mi gente. Lo voy a hacer siempre para allá, mamayitas lindas, porque necesito picar el cilantro. Miren, el cilantro. Esta carne sí va a quedar jugosita para que se moje bien. Usted sabe que mojadito es bien rico. Mojar la tajadita, el curtidito, todo lo que va a ir allí. Es bien bueno. Miren. Vamos a poner pasta de tomate. Carne espinada de salud de Cogutepeque. Adentro Cogutepeque. Adentro Cogutepeque. Con todo el amorazo y el sazonazo, corazón. Ya María José ya arregló el filtro. Ya le puso el filtro nuevo. Ya está bueno el agua. Adentro Cogutepeque con todo. Ahorita, mamayita. Mire. Ahorita va a picar el cilantro. Ah, mire. Sazonador de res. O consomé. O como le llamo. No, no, no. Ahí está el contagioso. Ajá. Ahí está el Luis, mira. Saludito vos. Oye, no se pelea a Luis vos. Ya no se pelea a ese hombre vos. Y hasta ahora creo que se ha metido. Ah, no. Como no, desde hoy lo vi. Que se ha entrado. Perdón vos. Pero acuérdate con el salvadoreño. Me metraba una carreta. Ajá. Ya hizo el evangélico. ¿Quién es Luis? Ajá. Ya hizo el evangélico. Sí. Vaya, gracias a Dios, verdad. Ah, gracias a Dios. De esa gente necesita el reino de los cielos. Ajá. Gente como usted. Ajá. Pues sí. Porque yo no creo que los cielos estén llenos de santos. Ajá. Ni las iglesias no están llenas de santos. Están llenas de gente que necesitamos. Enferma del alma. Que necesitamos sanamiento. Ajá. Sanar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Verdad, niña? Ustedes. Ajá. Mire, cilantro. A preparar bien rica esta carne. Mire, echémosle un chile güero, mamayita. Hay gente que dice que el chile güero pica. Probablemente sí. Aquel día yo me hice unos dos asados, pero como andaba más para allá que para acá, no grabé ese día. Pero me comió un güero. Ay, qué rico lo gentil usted. Mamayita, ¿qué le cuento? Mire, no me picó. No. Hay gente que me dijo, chulita, una vez te va a picar, otras veces no. Y cabal. No, no me, para que ver me he comido más de la mitad. Y yo soy naca para lo picante. Cuando las nacas nacieron, yo ya estaba haciendo cola y no me huevo. Ajá, no me achico. Pero este, viera qué rico es este chile güerito. Ajá. Bien bueno es. Este, ¿ves? Ajá. No es banana pepper. Yo lo conocí por chile güero. Allí de silla. Ajá. Chile güero. Y muchas de ustedes, cuando los compré, me dijeron también. Mire, aquí estoy picando, mamayita. Bien. Quede jugosita la carne. Mire, vamos a ponerle, de lejito me está viendo, va, niña, usted. Mire, salsa soya. Ay. ¿Se quemaste la jeta, va? Adentro, como usted pega. Adentro, como usted pega. Mire, un poquito de comino, ¿ves? Ahí se trae un ticket de las cosas que te compré. Mire, un poquito de comino. Vamos a poner el chile güero. O chile verde, chile, el que quiera, mamayita. Usted avientele. Si a usted le gusta, deja la peña, avientele el corazón. No tenga miedo. Ajá. Yo me quiero quitar el miedo a lo picante, porque usted sabe que no, no como picante, pero hay guanada, hay mucho que ver. Por lo menos ya lo empiezo a probar bastante. Ya me gustan las zanahorias. Usted sabe de aquellos botes que vienen así, enaltaditos. Ya me los zumo también. Ajá. Pero así que diga, el de chile bien bravo, no mucho. Ajá. Pero, ya lo voy a ir probando. Ajá. Ya no tengo que ser tan naca. Quiero ser una mujer brava, quiero ser yo, con carácter. Y por eso voy a comer chile. Ajá. Carácter tengo, y lo tengo bien definido. Ajá. Pero, así como más recia, compadre. Ajá. Miren. Loca la chulita de... Ajá, ajá, ajá. Ajá. Póngale rico, mi gente. Miren, vamos a echarle, este, paprika. Ajá. Paprika. Listo. Que vaya bien buena la carne, bien sazonadita. El mejor sazon y el mejor saborazo es el que usted le pone a sus comiditas, oiga. Aquí donde tenía la pasta, vamos a lavarla, miren. Le voy a echar un poquito de agua porque tiene que quedar jugosita, un poquito jugosita. Ya vamos a pelar el guineo allá afuera, voy a hacerla así. Miren, vamos a poner sazon completo. Y yo ahí afuera quería hacer las tajadas, ¿no? Sí, va. Porque allá es más al chile. Hacer las tajadas allá afuera, el chile es. Como allá tengo con huevo, shh, shh, de volar. Lo que más me va a costar es pelar a la mesa de dinero. Miren. A tiempo no voy a lavar usted. La María José trae hambre. No se comió todas las empanadas porque yo le dije, déjale a tu papi hija, le dije. No. Que quede bien preparadita la carne molida, mamayita. Mire, usted, mientras tanto, usted puede picar el repollo, tomate, la ensalada que usted quiera. Para que le quede bueno. Todo lo que usted tenga ahí en su casa, eso es lo mejor. Eso es lo más rico, lo más delicioso, lo que con sus manitas usted compró. Y más si las va a picar y se les va a hacer, mamayita, más rico todavía, miren. Que vaya bien preparado. El apio, miren, nos falta. Miren que le voy a echar otro poquito más de agua. Voy a estar todo seco a la bolada. Miren. Ay, la pimienta, no la he echado. Miren. Que vaya con saborcito, corazón. Que vaya con saborcito, con gozo, con sabor. Miren. Vamos a echar pimienta. No, si estas tajadas son bien ricas. Viera que yo desde que aprendí a hacerlas de todo, mamayita. Niña Francisca me dice. Bueno, usted que es de Honduras, usted sabe mejor que yo. Yo no sé nada, mamayita. Dicen que las tajadas se comen con todo. Con todo lo que usted quiera. Si es con carne asada, con carne fileteada, con carne de cuche, con carne de chucho, con carne de la que sea. De chucho, no, no, no sé yo si se comerá en otro país y se lo comen, ¿verdad? Pero ella no, aquí se me ha salido de bocona, eso no, de chucho no. Pero de tunco, de tunco. De esa así, de esa así, de esa así. Este, chuletas. Ella se ha volado unas chuletas así, miren. Con todo, con todo. Y ahí van las tajaditas con el repollito, con la ensaladita, miren. Y nosotros en el sabor la tortilla, la tortilla, la tortilla. Ajá. Miren. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos aprendiendo y cambiando, miren. Voy a traer un rápido. Miren. Miren. Le vamos a echar estas boladas que llaman alcaparras. Alcaparras. Vamos a echar alcaparritas también, miren. Estas boladas son bien buenas. Miren, alcaparras. Alcaparras. Miren. Si usted quiere echarle aceituna, miren, también, mamita, miren. Que quede buena la carne, la carnita molida. Que no vaya solo así al salir del maíz picado, no. No. Si va saliendo del maíz picado, no lo de nada. Ajá. Miren. Miren. Aquí estoy, este... Miren. Voy a picar el... No la eché todo el bote, yo porquito lo estoy echando. Miren. Si usted tiene aceitunas, mamiante, de la mamayeta. La onda es que la carne esta molida tiene que ir bien rica usted. Así como está usted de buena. Ajá. Miren. Yo siento que usted es una mujer linda. Preciosa. Yo creo que hay unos cuantos hombres aquí chulos también, va. Que le gusta cocinar, le gusta estar en la cocina, le gusta comer rico. O lo que va a vender, yo no sé. Mire, usted echa el amorazo y sazonazo y ritmo. Y vámonos, chile verde. Con todo. Miren. Este es el almuerzo. Seno también, si puede ser. Lo único que yo hice al revés, hice el postre primero. Pero miren, ya se le zumbó. Mi taca de uno agarraron de las bolitas de plátano. Miren. Bolita o empanada, es lo mismo. Miren. Gracias. Gracias. Dice que le encanta verme. Muchas gracias, corazón. Miren. Que quede jugosito. Ya lo vamos a probar de sal. No le echaba sal. Miren. Mira qué rico queda esto. Ya va a ver qué platazo que nos vamos a echar, mamayita. Ya va a ver qué platazo. Muchas gracias por su like, gente. Miren. Miren. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. Sal. Esta le sale. Esta sal al fin le voy a dar. Es sal. Sal. Yo extraño mi sal, la amorcito corazón, la que me gusta a mí. Miren. Pero ya le estoy dando. Miren. Hacke a esa sal. Miren. 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 Fíjese que las aceitunas me están diciendo, échame, échame. Y no tengo aceitunas que no tengan hueso. Tienen semillas. Y a estos con semillas no les gustan. Solo a mí me fascinan con semillas. Yo aquel día compré un bote. No sé dónde lo puse, niña usted. Miren. Le voy a echar aceitunas. Estas que tienen semillas. Pero ahí se... Que si no le gusta, que la parten, va, niña usted. Ajá. Que la parten. Pero le va a dar un sabor. Mira qué rico, niña usted. Ajá. Ay, a mí me fascinan estos. Miren. Ajá. Creo que le voy a echar otro tantito de agua. Porque tiene que quedar jugosita. Bien jugosita. Le voy a echar otro tantito de agua. Aquí tiene un mentado. Filtro, ojale, como que... Míadito, ¿no? O no. Miren. Más agüita. Marco, saludos. Chulita, póngale ritmo. Mueve el cuchumbito. Aquí lo estamos moviendo, corazón. Con todos. Ajá. Miren. Esta carne molida tiene que ir bien gustosita. Porque acuérdense que va a llevar una ensaladita encima. Ajá. Miren. Ahí me como yo. A mí la aceituna. Piedra, como me gustan en el pollo, en la carne y en toda bolsana me gustan. Pero si usted tiene la que no tiene huesecitos, solo la hace así. Miren. Aquí como tiene la semilla. Es que rica. Ya la voy a probar otra vez. Voy a lavar los dedos porque como no tengo sal, lo voy a sentir salado. Miren, ya estuvo, mamá. Este es doble sal de afla. No. Y ya le había metido tres ajos. Ajá. Rico. Rico. Póngale rico. Ahorita voy a pelar los quineos, mamayita. Ah, voy a ir a prender el fuego. Ya voy. Miren. No, si está volando, miren. Miren. La carne molida tiene que ir bien bonita, bien bonita. Miren. Si usted quiere echarle un sobrecito de, 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 de más achote a dientes en la corazón, el color que a usted le gusta, si la quiere muy, muy entomatada, medio entomatada, si usted la quiere más, realzarle el sabor, realce, realcelo. Así como usted lo tiene, bien impregnadito. Esa lavada de la mente no se me quita ni a usted. Su yapa, de este Nueva Jersey, miren, vamos a echarle un tantito de orégano, tantito. Miren, así. Póngale ritmo, mi gente, miren, tantito. Lo dejamos hervir y este volado ya tronó, ya tronó, porque este volado es al chile. Miren, este volado es al chile. Miren qué rica la carnita. Este es el almuerzo, mamayita, linda. Miren, bien jugosita, bien rico. Miren, la mejor preparación, quien realmente la hace es usted. Aquí somos chabelitas, pero usted es la original, ¿ok, mami? Usted es la mera original, la pura mengambrella, ¿ok? Aquí tengo ya el repollo, lo tengo en agua, pero en agua helada. Miren, a lo lejito le voy a dar. Allá tengo el repollo, lo tengo ya con agüita helada, con agüita helada. Y aquí tengo, miren, el rábano, el tomate. Ahorita pelar también, bueno. Ay, el pelador, el rayador, hasta allá lo tengo. Lo voy a ir a traer, no lo traje, niña, usted. Miren, miren, niña, mami. Es que yo les digo, mamita, chula. Yo les digo, mamis, chulas. Les digo, hermosas. Les digo, bellas. Bellas. Bellos. Si usted es un hombre, yo pienso que usted debe ser un hombre simpático, guapo, robusto, pechugón. Le dije pechugón, no le dije panzón. Si usted ya es, yo no sé. Así que I'm sorry, I'm excuse me, ¿ok? Póngale ritmo, mami. Chupes el dedo. Chupes el dedo, mami. Que se chupes el dedo. Me encanta. Así que una señora me mandó un video de la niña. Y le dice, enseña, mami. Y le dice, quiero, quiero ver cómo te está quedando la comida. Viene la niña, le chupa a la mamá la cuchara. Y le dice, que se chupa el dedo, mami. Chiquita la hipotilla. Y empieza a bailar, que se chupa el dedo, mami. Como dice la chulita, dice, póngale ritmo. ¡Ay, qué linda! Chula la hipotilla, bien viva, bien viruja. Linda. Chulita, saludo, mami. Ahí está, ahí está ya. Mire, le voy a dar el... Mire, ya está la carnita molida, mire. No puse verduras, es opción. Verduras así como zanahoria, papas, no. Es la pura carnita con hojitas y la... Usted vio, mire. Usted la vio la mejor, mire. Que quede así jugosita. No que quede seca, mire. Rico, ¿eh? Amorazo, sazonazo, mire. Con arrocito, mami. ¿Por qué? Porque esto se va a bañar en las tajaditas. Y se va a mojar el repollito. Mire, ahorita lo que voy a hacer... Es volado y otro no. Mire, está hirviendo. Usted está viendo a lo lejito que está hirviendo. Ahorita voy a hacer las tajadas, que es lo más importante aquí. Mire. Voy a hacer de las dos, mamayita. Porque este poquito no me va a alcanzar para esta gente. Y a Rafa le encantan. No digamos a esa María José. ¿Desde cuándo no hacía tajadas, niña? ¿Ustedes de aquel día que hice las tajadas locas? Ajá. ¿Desde entonces no las hacía? ¿Qué dice el pato cuando cayó nieve? Ajá. Viera cómo le gustan a esta gente. Le fascina. Es que qué bueno. Bien bueno. Mire usted. Si vive por allá, por no sé dónde. Hágalas. Hágalas. ¿No? Mire que hoy en día la gastronomía cruza todas las fronteras. El hecho que usted sea, no sé de qué país, pero que no sea de allá, usted hágalo, mamayita. Ajá. Dese la oportunidad de chuparse el dedo de diferente sabor, diferente sazón, diferente platillo. Ajá. Mire, yo soy salvadoreña y esta comida es 100% hondureña. ¿Va que sí, niña usted? Pero el hecho que yo no sea hondureña no quiere decir que no lo voy a hacer. ¿Cómo no? Sí, gracias a Dios y a ellos que le enseñan a la gente, niña usted, su rica y deliciosa gastronomía. Ajá. Yo pensaba que lo de pollo si hacía, mamayita. No, chulita, me dice una señora. Usted las puede hacer y acompañar con la que usted quiera. De verdad, niña. Sí, sí, ahí me hizo la lista. De carne molida, de chuleta, de cerdo, de locas y de todas, me dijo. A ver, es que yo poco a poco lo voy haciendo. Ajá, poco a poco. Mire. Mire. Este volado ya trotó, mire. Ya está. La preparación, lo principal, ya está. Mire. Mire. Ahorita, mire. Ah, y con que muchos de ustedes me dieron truquitos para los bananos. Una gente me dijeron que los metiera al macro, y otras me dijeron que los pusiera medio a cocer, a ablandar la concha. La concha de la, de la, la cáscara. Yo aquí los meto a usted. Ay, mira, trae el, el, el. Ay, me va a secar esto molado. Tengo que lo que me seque. Ya está la carne. Ya vengo, voy a traer la, el. El rallador, el pelador. Yo no la como de llanto. Y ya está la carne. Mira. Aquí los tengo. Mire que bien me hubiera dejado unos pozo. Quiero comprarme un, un, lo que sí quiero yo encontrar es uno para hacer las tajadas. Un bolanché. Para hacer las tajadas bien pulidas. Voy a dar un ratito, ahí los voy a tener como un minuto. Mira, ponerle juego a usted a la, a la sartén allá afuera con el aceite, porque allá afuera lo voy a hacer. Allá afuera lo voy a hacer. Dice, hola chulita, saludos de este cordial, vaya mamá. Gracias corazoncito, muchas gracias a usted por estar aquí. Gracias porque usted ya me regaló su lari. Gracias, gracias. Si usted quiere hacerle como una salsita extra aparte, ya es cuestión de gustos. Ajá. Aquí todo es cuestión de gustos. Yo lo voy a hacer al más fastufaja, al más chile. Ah, mira, mira, mira. Voy a ir, mire el aceite. Voy a ir a prenderle huevo al bolado. Voy a ir a prenderle huevo al bolado. Voy a ir a prenderle huevo al bolado. Ahora, ahorita ya la puse en juego. No le hallaba la mecha al bolado. Miren, lo voy a empezar a pelar. Ya lo más principal ya está, que es la carne molida. Ya está el bolado en cheque. Voy a ver esto. Voy a colar el repollo. Voy a colar el repollo. Dice, chulita, un amor. Gracias, Lidia, Inés. Gracias, mami. Aquí te corre el repollo. Este ya lo haría a José. Melo, melo. Venir. Ya puse a calentar el aceite allá afuera. Ya va a ver, mamá, ahí está. Chulita, felicia, saludos, mami. Este es queso. Este es queso. Aquí, mire. Me voy a coger estos bolados. Dice, se le van a manchar las manos. Dice la gente. Pues yo no siento que me manché las manos. Como empiezo a lavar los trastes y volados ahí. Miren, metiéndolas al macro, voy. Se ablandan un tantito más, mire. Voy a ver si se me prendió el bolado usted. A veces estoy bien entretenida aquí. ¡Ay, Cristo! Y nada usted. Y nada. Ahí está. Mire, es más fácil. Y creo que si me dan chance esta gente, voy a hacer de plátano. O hacemos lo de plátano mañana con otra chuncheo usted. Con otra cosa. Más que tengo que hacer chicharrón usted. A mi niño no le he hecho. Le he estado dando gato poliebre. A mi Jeremy. Pues púsate frijol con queso. Eso le he estado haciendo. Hoy no le he dado chicharrón. Y como yo frío, fíjese que cuando hago chicharrón, saco la mantequita. Y con la manteca frío los frijoles. Por eso el olor que él siente al puerquito, lo sienten los frijoles. Él quiere a mí porque lo primero que hace es huelerla. ¡Mmm! Huele, dice. ¡Mmm! Ahí me hace el nieto, mire. Mira. Así, metiéndolos ahí, se ablandan un poquito. Gracias, niña, usted por regalarme ese tipo. La otra vez, lo voy a hacer con tiempo. Es que yo pensaba que ahora me iba a ir a lavar, que ya no iba a hacer nada, pero como la bicha tiene hambre. Ajá. Y yo hay que ande en su santo. Ajá. Hay que, hay que... ¿sabes? Ajá. La otra vez, me dijo un muchacho que lo ponga a hervir, una media hervida, pum, y lo saco. Ajá. Para, solo para que es hablar de la cáscara, me dijo. Mira, al chile, es verdad. Muchas gracias, don usted. Y son gente de Honduras que me, que me, me dijeron allá por mi Instagram. Me dijeron. Muchas gracias, oye, porque yo, no sé, pero... Pero me doy la oportunidad de aprender. Solo me hace falta, así como me dijo un muchacho. Yo no sé si es muchacho o muchacha, pero ahí dice. Ajá. Ay, de que me gusta, me gusta. Dice, saludos, mami. Mira. Más que le puse la cáserola, los más grandes. Ahorita vamos a chullarlo con gusto, con ganas. Y... Qué inteligente. Mira. Estos dos, cuatro, seis guinellitos no me van a alcanzar, niña usted. No me van a alcanzar. Si a ese amor mío le gusta, al Brad Pitt. Ajá. Y a la María José. Mire qué bonitos se pelan los guinellitos. Ahorita, corazón. Vamos a echarlos al aceite caliente. Ya estoy calentando el aceite ahí afuera. Ajá. Para que me haga más chiche. Estos son guineos. Este es guineo. Guineo verde. Mire. Aquí tengo unos plátanos. Este es plátano. También voy a hacer unos cuantos porque no me van a alcanzar porque es muy poquito. Ajá. Espérenme, voy a lavar este plátano, niña usted. Voy a lavar este plátano. Porque sí que yo ahí metí a lavar trastes ahí a mi ayudante. Mi ayudante es la lavadora de trastes. Para que. Aquí estoy lavando un plato. No es que me he ido, aquí los tengo. Mañana quizá voy a ir a lavar. Si no me miran mañana va a decir a Chuyuta anda a lavar. Aquí los voy a llevar los guineos peladitos. ¿Qué dice el chirajo? Como que me estaba limpiando las manos. Mire. Aquí ya los tengo panteaditos, mire. No, este es banano verde. Este es banano verde. Este es banano verde. Pero también voy a hacer de plátano. Tajadas voy a hacer. Mis cotos son. Ay, yo soy chiflada. Usted sabe que ya estando en el macho montado yo los gineo con ganas. Miren, lo tendió ahí también. Como no le di los, el minuto. Miren. Ahorita tengo que, ya tengo caliente el aceite. Pero, ay, es que la cacerolita con que le doy los pocos ronellos, los tostones, la tengo, la tengo con una miel. La tengo con miel. Miren. Y me gusta aquella pesadita. Ah, aquí tengo esta. Este culito está limpio. Para darle a los tostones. Miren. La está limpia, tengo una limpia. Miren. Ahorita ya tengo la carne aquí preparada. Ya usted vio como la preparé. Y ahorita lo que voy a hacer son los tostones. Los tostones, las tajadas. A freír las tajadas voy. Ya tengo el aceite allá calentándolo. Ajá. Con jueguito allá. Está caliente el contagioso. Ya tengo la ensaladita hecha. Ajá. Ajá. Ahí está, miren. Vámonos mamá. Vamos a dar, a dar, a dar, allá, a. Miren. Vamos con el bolero. Miren. Vamos con el chuncherete. Miren. Vámonos para allá. Ya peló dos, cuatro, seis animalitas. Bueno, en lo que está en esto, vengo a pelar los otros plátanos, vanía usted. Para hacer las tajaditas, va. Ya el repollo ya está. Ajá. Miren. Ya el repollo ya está. El tomate ya está. Miren. Miren. Vámonos mamayita. Allá tengo los demás chunches, creo yo. Ay. Allá tengo un salón de madre, pero usted sabe, usted ya me entiende, usted ya me puede. Vamos. A ver. Ay, 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 mi camisa ya me trabó. Miren. Allá yo voy a estar haciendo las tajaditas, miren. Miren. Allá yo voy a estar haciendo. Se mira, se mira más o menos. Se mira oscuro. ¿Puedo prender la luz de aquí, vos? Es que está lloviendo. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad no está mal? Ajá. Sí, ya mira más clarito. Es que el brapi está trabajando. Miren. Allá está mi Spider-Man. Ajá. El Spider-Man salpadoreño. Miren. Miren. ¡Gracias! Allá está el hombre y yo estoy haciendo las bajadas aquí ¡Gracias! 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 ¿Y usted? ¡Usted quedó allá! Pero se negrearon de en medio, mire ¿Por qué era? ¡Vamos! 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 Vamos a pelar los plátanos. Oh, es porque lo puse en el microondas. De verdad. Pues yo no sabía. yo como la de ustedes me dijo que era más fácil para pelarlos, y si se enegreían de adentro, ajá hoy voy a probar la otra manera de voy a hacer unos tostones porque sé que no me van a alcanzar eso mire el plátano bien podrido y contagioso mire dice estoy aprendiendo, ah vaya está bien mami voy a pelar unos plátanos ah pues yo no sé yo no sé, a mi alguien a mi me dijo que los metiera al microondas para que se me ablandara la concha yo no sé, yo les dije a usted otras me han dicho que los ponga a hervir, yo no sé a mi me han dicho, ajá yo aquí yo le digo que esta comida es de allá afro honduras, ajá, pero me los como y ya se van a tostar y tostadas y quemadas se van para adentro, como te pregunto estas van a ser de plátano si verdad, es mejor pelarlos a lo normal aunque cuestan un poquito cuesta, pero todo cuesta en la vida no es fácil, ajá pero ya en la otra vez ya no los voy a poner aquí ajá en otra vez ya no los voy a poner ahí ya, ya ahora ya sé que se enegreían ahí al menos que quizás sean unos dos que tres va a gustar o ajá vieja pero echando a perder una prende ajá depende como a uno le guste uno le va diciendo si sí o no si, qué onda va ahí, a ver mire, ahorita voy a hacer también, mire qué bonito este es plátano mire cuál es la diferencia el otro es blanco y este es amarillo pero estoy pensando aquí que ese hoy o bien chiquita me da la llama ajá sí, es mejor pelarlos a lo normal yo creo que sí porque aunque se enegreían de encima pero de adentro no quedan negros ajá pero de igual tostaditas se van ajá tostaditas que se vayan quiero que voy a cambiar el aceite ajá sí, yo sé que es mejor pelarlos así a lo normal ajá pero yo quería ver yo quería ver si era verdad que funcionaba pero por eso les pregunté por qué queda negro de adentro pero es eso ahora ya sé yo pero si usted no lo comprueba por usted misma no se da cuenta ¿verdad? plátano yo creo que tajada la voy a hacer sí me va a funcionar mejor la tajada que hacer el tostón porque el tostón tengo que sacarlo golpearlo meterlo se me va a hacer difícil y María José dijo que tenía hambre y solo se han comido lo que hice temprano es que yo lo hice al revés las cosas ajá al revés las hice yo y así no era primero tenía que hacer esto y después hacer el otro lado va pero a mí no es que yo supuestamente iba a ir a lavar hay que hacer el plátano mire estos todos no me costaron hay plátanos que cuesta ¿por qué será? y de dónde esté el plátano pero hasta esto está cabal cabal mire que chulo el plátano este vamos a ver qué hacemos gracias Anita aquí estoy pelando plátano estoy calladita porque estoy concentrada haciendo esto ok y estoy pensando que ir a cambiar lo voy a cambiar ay se me partió me quedo de un tostón ahí mire me quedo de un tostón pero yo lo voy a sacar no voy a dejar ahí la casa de un carro los plátanos mire me quedo cabalito mire vaya mire ya con esto traigas tú mire ahorita voy a hacer un poquito de ensaladita es que por esto me dijo la muchacha mire que queda aprieto el dedo no no se van a quemar allá están yo le llevo fríamente calculado dijo el chavo el ocho y usted sabe que cuando está un poco fresco cuando está un poco fresco atiende a que que cuesta que se caliente el aceite ahorita está fresco este bolado no le he compuesto está ya le voy a decir cómo está la temperatura a ver este teléfono no le puedo arreglar usted te caí a 57 está a 57 entonces está un poco frío un poquito este lo vamos a partir hago que dice usted hago tostones o las hago tajadas en tostón tengo que llevar una tablita pero me da miedo porque no sé esa cocina está como patanguita entonces tengo que darles así duro entonces tengo que moverme a la mesa y irlas a golpear allí y después hacerles con el cuchillo y meterlas a freír es que son buenos bolados son ricos tajadas chuletas dice tostón dice pues algo vamos a hacer gente a Rafael le fascina que le hagan estas boladas enteras así y ya quedan ahí se encantan a Rafael le encanta eso tajadas tajadas mejor chulita dice va que tajaditas como lo está cortando así trocitos trocitos y esta no sé si hacerla tostoncitos ahí vamos a ver ahí vamos a ver mira bien chulo el plátano bien lindo todavía no están es que está frío ajá no está frío así Elena oh si esas son las canastitas que las hacen en una cosita con limón ajá son canastitas bien ah la ensalada ahí va a ser mire usted sabe que las ensaladas no son cosas de otro mundo mire yo aquí tengo repollito tengo repollito tengo tomate espérame esto es una cucharrita mire tengo tomate hoy no tengo pepino porque ayer me lo zumbé todo así era ayer hice algo y pelé el montón de pepino mire espérame un poquito de de rábano y mire lo que voy a hacer voy a pelar una remolacha que aquí la tengo ajá si usted lo más fácil puede hacer si la quiere como más sofisticada su ensalada es opción suya mire es opción suya voy a buscar el rayador para rayar la un pedacito de 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 betaval un pedacito de ¿qué dice el cuchillo ni a usted? por aquí lo acabo de tener un pedacito de de remolacha mire acuérdense que comen remolacha buenísimo para la sangre mire el hombre mío tiene hambre que no está ya lo estoy oiendo cantar él canta cuando tiene hambre mire 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 aquí tengo remolacha mire poner remolacha si usted quiere ponen un sabor mire remolachita mire uy aquí se va a poner morado el tostón usted pero bueno no es nada desconocido mire coman remolacha gente la remolacha es buena para la sangre para que levante la la moglovina como se dice mire buenas tardes si usted la quiere como bien rosadita medio rosada es opción todo es opción mami si a usted no le gusta simplemente quite o ponga si así me han contado si usted quiere echar limón échele mamayita linda mire mire para que quede así como rosadito el repollito mire el vinagre de manzana el vinagre de manzana al rafa no le gusta fíjese mire que hombre eso mire todo lo que usted quiera ponerle usted no se lo puede poner mamayita mire si usted quiere ponerle limón a su ensalada échesela si no simplemente la cosita aquella le va a dar el saborazo a esta gente le gusta que yo le haga la ensalada así como con limoncito poquito y ya mire porque a veces ya se las he hecho con limón sin limón de todos modos de todos modos mire de todos modos yo se las he hecho aquí tengo un plazo de aguacate mire tengo el limón mire pues simplemente salganse si el en vivo no sirve ajá se corta vuélvase a salir y vuélvase a entrar mire I'm sorry con excuse mire el limón mire vamos a ver las tajaditas mire que rico si usted tiene una cebollita curtida una cebollita moradita el color que usted quiera mamita linda mire mire la remolacha le va a dar un color bien bonito mire ahora la boca mmm que rico mira mira la ahorita tengo que lavar otro plazo el mismo plazo el que está puse a lavar los trastes vendió y se entrampó la cosa ah pero aquí tengo plazo que se echaron se entrampó como usted sabe que está caliente la lavadora se entrampa porque están los trastes calientes no puedo sacarlo ahorita ajá pero están estos mire supuestamente iba a ser que no sé qué cosa que no sé qué cosa para semana santa a ver si dice algo donde le cruzan las carretas a uno ya van a estar las primeras tajaditas yo me siento algo así cuando Rafa no ha comido ni a usted me da algo de penita voy a picar un poquito de del aguacate mira que rica quedó la ensalada miren rayen la lamentada la lamentada remolacha viera que buena es usted dése la oportunidad de comer cosas ricas ajá entonces le corto el volado solo hay una maestra que está jodiendo aquí dije que el internet no sirve y qué puedo hacer pues ajá no puedo hacer nada ajá no no puedo hacerlo no puedo volver cortar y volver a entrar no no puedo no puedo ajá felicita rico mamayita ajá aquí aquí mismo voy a poner el mentado miren moradita quedó miren rapidito la remolacha unas dos litas de remolacha miren ajá miren ahí está miren el aguacate lo voy a poner aquí aparte solo que no quiero estaba un poco negrito el aguacate porque este creo que ayer o ahora lo partió María José miren ahí está le voy a poner ahí encima aquí tengo el queso duro blandito es que como está un poco frío y hay un tantito de viento mi cocina no me la deja no me la deja uy I'm sorry no me la deja pero ya ahorita ahorita solo voy a esperar que y ya armo un plato y colorín colorado y después me quedo yo haciendo mis tostones y después frío los tostones ya ajá y vámonos chile verde a darle comida al hombre mío usted me da una gran pena ajá porque aunque ya le di en la boca vea usted ajá ya le di en la boquita donde más le gusta a él saludos chulita muchas gracias dice la crazy cat se mira muy bien gracias a usted mamayita linda ajá soy Nancy atol chuco ay que rico mami aquí tengo queso duro blandito mire para echarle encima ay que rico aquí tengo la ay este es para mis tostones me lo tengo que llevar para afuera porque después al ratito mire bum 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 hacer angui portillo dice se ve bien aquí está bien en el internet pues sí para mí ajá este desde cojute cojute el salvador saludo mira mira dale una media a las a las bueno para no dejarlo solitos vamos me da pena con el hombre mío porque usted sabe que no no ha comido mire cuesta que estén por el el fuego tienen pero como está un poco frío mire y tienen que sonar a pisto todavía no están mire tienen que sonar a pisto no me gustó casi cuando es un plátano digo yo que está bien verdad un banano pero ya muchas creo que quizás no para meterlas al microondas si tiene fuego si tiene fuego entonces me dieron carretas si es que se negre ya de en medio ah ya va a decir cuánto me debes toda tu vida me la debes y no me la has pagado yo no te he parido pero te he criado ya me va a dar cuánto me debes cuánto me debes agárrame agárrame la punta te la agarro la punta ok pues ahorita te agarro la punta papá yo no la voy a mover solo la voy a detener la voy a detener al chilazo al chilazo mamita ¿quién va a querer comer primero vos o la María José? porque ya van a sonar aquí porque ya van a sonar a ti porque ya van a sonar a ti porque ya van a sonar a ti dice dice este Nori Edith Villarreal yo no no soy chulita mami pero hemos aprendido que es el dinero el pisto es el dinero sí el pisto ajá te la detengo la feria es la feria el money el chavo los chavos el billuyo el billuyo y va a venir usted otra vez ahora pero no ha terminado lo de la corriente ay que vos muy duro me la escuchas no escucha despacito voy a sacar ya mis tajadas mire allá ya las tengo las voy a sacar ahorita hoy ya suenan a pisto ay no traje los plátanos ay no traje los plátanos tengo tengo que ir a traer los plátanos ya vengo me voy a dejar allá con el hombre trabajador ahí está ya voy a hacer el primer plato ahorita voy a echar para hacer los tostones ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí. María José. María José. ¡Vaya! Ya está. Ya traje un puño. Ya, ya. Ya, mire. Ahorita sí vamos a la preparación del plato. aquí en Semana Santa mire mire ay que rico mire María José ay tengo que apurarme porque ya tengo que ir a traer los otros mire esta es la carne molida esta mire aquí va la carne molida mire la carne molida encima mire esta vez mire mamayita si usted la quiere ser volcancito no la quiere ser volcancito como usted quiera mami mire este es el aguacate María José mire que delicia ahí va el queso duro queso duro blandito queso rallado pues mire María José vaya mire así mire ahí están colorín colorado mire y este platito ya quedó bien terminado unas ricas y deliciosas tajadas con carne molida mire aquí está mire adentro a María José le fascina el curtido mire a ella le gusta mucho rico que rico mmmm valió la espera valió la espera mmmm muy delicioso qué dicen, lo aprovecho María José de Gracia y mi gente facilito esto, ahí si tienen un beso, una guinea otra, facilito decirle a la gente que le dé la oportunidad de comer esas cosas ricas ya vieron mamayitas, que el querer es poder rico, decirle que te den like tan rico, denle like mi gente ponérselos ahí encima, mira, así gracias, te amo te amo entonces mis mamis y mis papis, muchas gracias a usted por regalarme ese like gracias por todo, gracias por suscribirse gracias porque yo no puedo hacer nada con el internet I'm sorry con excuse me no puedo decir enchuflate y desenchuflate yo no puedo, I'm sorry I'm sorry de veras y usted también tiene que entender o comprender, verdad que no todo en la vida es perfecto así que muchas gracias, muchas bendiciones y yo voy a seguir haciendo mis, mis, mis tostones ajá, ya están ya veo un platito, ahorita vamos con el del, el del, el del, no sé si usted se quiere ir o qué onda, no le pregunte es que ya llevo mi, mi tostonera ajá, 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 ajá pongo el tostado, mamita y belincame, zampo, qué mierda por rato y lo pueden grabar ya se quiere ir patito feo cuánto tiempo de no saludarte y de no verte I love you bendiciones Elizabeth Rodríguez no se vaya adiós se le dejan las cosas ajá y el tiempo se encarga ajá no, no Dios es el que se encarga no el tiempo, verdad entonces mamí y papi chulo ese ya quedó mi platito ya bien terminado la foto chulita ay hasta que ya se la comió voy a poner en mi Instagram el plato que le haga el Rafa de los tostones ajá porque ahorita hacerlo voy ay, mire la tabla aquí la pongo bien sobaqueada pero es lo que yo me como ajá y lo que el Jani y esta picha hasta la cuchuflata me han visto y me entienden ajá porque yo las eché yo las he parido ahí y qué es lo mismo ajá ay se me quema volado a ver que te sirvo amor entonces mi chula muchas gracias oye ay nos vemos otro día soy dominicana griselda creo que se llamaba saluditos bendiciones y los miramos mañana ok si no es en la no es a mediodía es en la tarde por A o por B razón reseteye la campanita bendiciones bye mire pues aquí está mi carnita es terminada